continuamos con el capítulo relacionado con los trastornos del sueño en realidad esta es la segunda parte del capítulo así que os dejaré en la descripción del vídeo el enlace a la primera parte por si alguien quiere verlo antes de pasar a esta segunda parte bueno empezamos con esta segunda parte ahora pasamos a la narcolexia y empezamos con su definición el síndrome de narcolexia está integrado por cuatro síntomas que forman la tetrada narco eléctrica aquí tenemos la somnolencia diurna excesiva que es el síntoma más frecuente tenemos también la cataplexia tenemos la parálisis del sueño y tenemos las alucinaciones ignagógicas pero hay que tener claro que sólo uno de cada diez pacientes presentan los cuatro síntomas de la tetrada narco eléctrica ahora voy a comentar en qué consisten cada uno de estos síntomas empezamos con la somnolencia como he dicho previamente es el síntoma más frecuente de la narcolexia la somnolencia constituye la característica más incapacitante dando lugar a periodos cortos de sueño diurno que se pueden prevenir mediante un esfuerzo voluntario o un gran esfuerzo continuamos estos ataques de sueño se producen en momentos inapropiados siendo más frecuentes en situaciones que producen somnolencia su duración oscila entre diez y quince minutos ahora pasamos a otro de los síntomas del síndrome de narcolexia que es la cataplexia la cataplexia consiste en una repentina disminución del tono muscular permaneciendo el paciente totalmente consciente esta pérdida de tono muscular puede ser generalizada o limitarse a un determinado grupo de músculos la cataplexia generalmente es desencadenada por emociones intensas como la risa el llanto la ira y su duración es de unos pocos segundos hay que tener claro que la cataplexia aparece una vez que están bien diferenciados los ataques de sueño ahora pasamos a la parálisis del sueño la parálisis del sueño tiene lugar al quedarse dormido el paciente o al despertar durante la parálisis del sueño el sujeto experimenta la sensación de no poder mover ningún músculo la duración de la parálisis del sueño puede ser variable desde pocos segundos a varios minutos y termina con un movimiento de los ojos o al ser tocado el sujeto ahora pasamos a las alucinaciones ignagógicas éstas se refiere a las alucinaciones que experimentan algunos pacientes cuando están medio dormidos estas alucinaciones pueden ser visuales o auditivas vividas y terroríficas que normalmente coinciden con la parálisis del sueño ahora pasamos a la epidemiología de la narcolexia la narcolexia suele comenzar en la adolescencia con la aparición de la hipersomnolencia característica de la adolescencia surgiendo años después el resto de síntomas conforme se va incrementando la edad los pacientes narcolécticos muestran una disminución de la eficacia del sueño nocturno y un incremento de somnolencia diurna pero una vez iniciado el trastorno narcoléctico se mantiene durante toda la vida la incidencia de la narcolexia se sitúa entre 1 y 2 por mil de la población ahora pasamos a las características del sueño nocturno en el paciente narcoléctico la característica más común del patrón de sueño en un paciente narcoléctico es que el sueño mor o sueño de movimientos oculares rápidos presenta una latencia inferior a 20 minutos es decir el sueño del paciente narcoléctico se inicia en la fase mor así tenemos que la aparición de un periodo mor en los primeros diez minutos de sueño se suele considerar habitualmente como un signo de narcolexia por otro lado entre las alteraciones en el patrón de sueño de los pacientes narcolécticos tenemos un incremento de la fase 1 del sueño una disminución de las fases 3 y 4 y un incremento del número de despertares durante la noche así debido a estas alteraciones se postula que los pacientes narcolécticos presentan un patrón polifásico de sueño vigilia es decir presenta una vigilia diurna interrumpida por ataques de sueño irresistibles y por la noche presentan un patrón de sueño con interrupciones ahora pasamos a la etiología de la narcolexia en referencia a la etiología o factor causal de la narcolexia se ha formulado varias hipótesis aunque no excluyentes entre ellas voy a mencionar algunas de estas hipótesis aquí tenemos que algunos estudios han puesto de manifiesto la existencia de un componente genético en la narcolexia así la narcolexia ha sido asociado con el antígeno linfositario humano no obstante la discordancia encontrada en gemelos monocigóticos pone de manifiesto la implicación de ciertos factores ambientales otros estudios realizados con perros concluyen que la narcolexia sería consecuencia de la depresión de los sistemas mono aminérgicos y de la hipersensibilidad de los sistemas de acetilcolina lo cual apoya la hipótesis de la que la narcolexia consiste en una alteración de la regulación del sueño mor para finalizar como podemos ver existen varias hipótesis sobre la etiología de la narcolexia pero sus factores causales aún no están totalmente claros ahora pasamos al síndrome de cleyne levin y comenzamos con su definición el síndrome de cleyne levin tiene las siguientes características el sujeto manifiesta una somnolencia diurna excesiva que puede durar varias semanas desapareciendo de forma espontánea estos periodos de hipersomnia pueden aparecer de forma abrupta o gradual durante los periodos de somnolencia el paciente puede llegar a dormir más de 20 horas diarias el sujeto presenta excesiva hambre y sed inestabilidad y red irritabilidad que puede conducir a la hostilidad dificultad de pensamiento trastornos de memoria alucinaciones entre otros para finalizar con la definición del síndrome de cleyne levin quiero comentar que es importante diferenciar el síndrome de cleyne levin de otras hipersomnias recurrentes de carácter secundario causadas por lesiones en el sistema nervioso central o asociadas a ciertos trastornos psiquiátricos como es el caso de la depresión ahora continuamos con la epidemiología del síndrome cleyne levin el síndrome cleyne levin no es muy frecuente afecta en mayor proporción a hombres que a mujeres normalmente aparece en la adolescencia alrededor de los 15 años en el sexo masculino y de los 20 en el sexo femenino suele desaparecer a los 30 o 40 años aunque su etiología es más bien desconocida en un 50 por ciento de los casos se ha encontrado días antes de la aparición del primer episodio de hipersomnia procesos gripales o infecciones de las vías aéreas superiores por eso se cree que puede tener alguna conexión ahora pasamos a la etiología del síndrome cleyne levin la etiología del síndrome cleyne levin es todavía poco conocida se han planteado varias hipótesis que implican al sistema límbico así el incremento en el tiempo total del sueño podría estar asociado a la afección de las áreas hipotalámicas laterales por otro lado se establece un paralelismo en la estructura del sueño de sujetos con síndrome cleyne levin y pacientes depresivos estos pacientes muestran una latencia del sueño mor despertares nocturnos y la disminución de las fases 3 y 4 del sueño así en resumen se sugiere que el síndrome de cleyne levin es un trastorno del sistema mesencéfalo hipotalámico límbico ahora pasamos al síndrome de pitwick los síntomas característicos de un paciente con síndrome de pitwick son la obesidad la somnolencia la hipoventilación y la eritrocitosis el síndrome toma su nombre del libro de dickens llamado los papeles póstumos del club pitwick en el que se describe un chico gordo con problemas respiratorios que se queda dormido en cualquier lugar y en cualquier posición en referencia a la hipoventilación podemos decir que altera la sensibilidad de los quimio receptores provocando la astenia y somnolencia pero hay que tener claro que el verdadero síndrome de pitwick es relativamente raro existiendo a veces dificultades para diferenciarlo de la acnea del sueño así vale la pena resaltar que los pacientes con síndrome de pitwick son pacientes muy obesos somnolientos hipoventilados pero con pulmones y cambios de fuerzas respiratorias normales por otra parte los pacientes obesos que frecuentemente dejan de respirar durante el sueño como resultado de la obstrucción de las vías respiratorias superiores deben ser diagnosticados de apnea del sueño es decir los pacientes que tienen síndrome de pitwick realmente su fuerza respiratoria es normal no está afectada así la sintomatología clínica de los pacientes con síndrome de pitwick se caracteriza por una capacidad pulmonar disminuida una ventilación desigual y un ph y gases en la sangre arterial modificados pero todas estas alteraciones son reversibles pues al reducir el peso corporal estos parámetros suelen recuperar su normalidad ahora pasamos a los trastornos asociados al sueño mor y antes de empezar con los trastornos relacionados con la fase de sueño amor quisiera hacer algunas puntualizaciones en primer lugar esta fase del sueño la podemos encontrar con las siguientes denominaciones sueño amor como lo denominamos en este capítulo que viene del español y el significado de sus siglas son sueño de movimientos oculares rápidos también tenemos sueño re que viene del inglés y sus siglas significan rapido hay movement y también hay que saber que el sueño mor puede también ser denominado sueño paradójico es decir estas tres definiciones se refiere al mismo tipo de sueño ahora quiero hacer una pequeña comparación entre sueño amor y el sueño no amor porque tal vez esto nos puede ayudar a entender un poquito mejor a qué se refiere los trastornos que vamos a comentar por un lado tenemos el sueño amor en el que observamos un electroencefalograma desincronizado aquí es decir aquí tenemos ondas rápidas e irregulares y por otro lado tenemos el sueño no amor en el que observamos un electroencefalograma sincronizado es decir aquí hay unas ondas lentas mientras que en el sueño no amor observamos una ausencia de tono muscular en el sueño no amor tenemos un tono muscular moderado mientras que en el sueño amor tenemos movimientos oculares rápidos en el sueño no amor los movimientos oculares son lentos o ausentes mientras que en el sueño amor presente se puede presentar una activación genital en el sueño no amor existe una ausencia de activación genital y para finalizar en el sueño amor se producen o se suelen producir las los sueños las pesadillas y los ensueños después de este breve paréntesis para comentar un poco las características del sueño amor y el sueño no amor continuamos con la definición y sintomatología clínica de los trastornos asociados al sueño amor en los pacientes que presentan alteraciones en la fase del sueño amor los registros polisomnográficos muestran una fase de sueño amor con tono muscular acabamos de comentar que durante el sueño amor existe una ausencia de tono muscular entonces por eso he querido comentarlo antes porque así podemos ver a qué se debe esta o qué es lo que está no está funcionando bien en este paciente en como hay un trastorno se observa tono muscular cuando no debería haber tono muscular así como consecuencia del tono muscular que presentan estos pacientes en la fase del sueño amor también puede presentarse movimientos musculares corporales o conductas complejas sin embargo puede presentarse una disociación entre la actividad electromiográfica del mentón y los movimientos corporales así puede producirse un incremento en la actividad electromiográfica del mentón pero no existir movimientos corporales o por el contrario puede combinarse una nula actividad electromiográfica del mentón con bruscos movimientos corporales es decir no necesariamente tienen que presentarse los dos o ninguno de los dos puede existir por separados en la actividad electromiográfica y los movimientos corporales ahora continuamos con la epidemiología de los trastornos asociados al sueño amor en la mayoría de los casos los trastornos de conducta asociados al sueño amor tienen su inicio en la sexta o séptima década de vida siendo más frecuentes en varones que en mujeres ahora pasamos a la etiología de los trastornos asociados al sueño amor se supone que el trastorno de conducta asociado al sueño amor podría ser el resultado de un descenso en la actividad de poblaciones serotoninérgica o noradrenérgicas responsables de la división básica del sueño amor pero aún falta más investigación al respecto o sea no es nada concluyente los resultados hasta el momento ahora pasamos a los trastornos de sueño en la infancia y aquí tenemos varios trastornos vamos a comentar algunos de ellos tenemos la pesadilla los terrores nocturnos el sonambulismo el somniloquio el ha hecho capitis nocturna y el bruxismo ahora vamos a comentar cada uno de estos trastornos comenzamos con las pesadillas las pesadillas constituyen episodios de sueño con ansiedad surgen generalmente durante el sueño amor y pueden despertar al niño en el caso de las que las pesadillas se presenten de una forma recurrente pueden conducir a una fobia al sueño o provocar interrupciones repetidas del sueño amor aquí hay que puntualizar que las pesadillas se producen a cualquier edad en la mayoría de las personas aunque su relato es más común en la primera década de la vida aunque no se conoce con certeza el origen de las pesadillas está claro que éstas son frecuentes cuando el niño está preocupado por algo ahora pasamos a los terrores nocturnos los terrores nocturnos suelen producirse en el primer tercio de la noche en las fases 3 y 4 del sueño el niño que hasta ese momento estaba durmiendo de una forma calmada se sienta bruscamente en la cama gritando intensamente cuando un niño se despierta durante un episodio de terror nocturno generalmente no suele recordar lo ocurrido los episodios de terrores nocturnos suelen iniciarse en la edad escolar pudiendo ocurrir durante toda la infancia persistiendo en muchos casos más allá de la pubertad en cuanto a la incidencia de los terrores nocturnos se considera en que entre el 1 y el 4% de los niños manifiestan episodios frecuentes y un 15% muestra episodios esporádicos por otro lado los terrores nocturnos podrían tener una base hereditaria puesto que la mayoría de sujetos con terrores nocturnos tienen familiares que también han sufrido este trastorno en referencia a la etiología de los terrores nocturnos se han formulado diferentes hipótesis algunas de ellas son la atención emocional y la fatiga parecen incrementar la aparición de terrores nocturnos por otro lado las dosis únicas de antidepresivos tricíclicos administradas antes de acostarse pueden incrementar la frecuencia de episodios de terrores nocturnos por último el hecho de que la mayoría de niños deje de presentar terrores nocturnos con la edad podría sugerir que este trastorno está asociado con un retraso madurativo del sistema nervioso central ahora pasamos al sonambulismo el sonambulismo se caracteriza por una secuencia de comportamientos complejos ocurridos durante el sueño de ondas lentas el episodio se inicia con movimientos corporales que pueden llevar al sujeto a sentarse en la cama de forma brusca e incluso levantarse y comenzar a deambular el sonámbulo mantiene los ojos abiertos y fijos siendo capaz de inspeccionar el ambiente aunque existe el riesgo de que se caiga por la escalera o por una ventana el individuo puede llegar a vestirse salir de casa alimentarse hay que tener claro que durante el estado de sonambulismo existe una falta de respuesta por parte del individuo hacia el ambiente por lo tanto no tiene sentido llamarle o despertarle en cuanto a la duración el episodio de sonambulismo puede ir desde un minuto hasta más de media hora y su frecuencia puede ser de varios episodios por semana por otro lado el mayor porcentaje de niños que presentan sonambulismo se sitúa entre los 10 y 14 años en referencia a la etiología del sonambulismo tenemos que este trastorno podría tener una base hereditaria dado que presentan una mayor incidencia entre los niños cuyos padres fueron sonámbulos que los niños que sus padres no fueron sonámbulos además se han descrito diferentes hipótesis en referencia a la etiología del sonambulismo entre ellas tenemos factores emocionales y retraso madurativo ahora continuamos con el somniloquio el somniloquio es el habla o la misión de sonidos con significado psicológico durante el sueño sin que exista una concepción subjetiva durante el episodio es decir el individuo no es consciente de que está hablando el contenido del discurso puede ser elaborado y efectivo durante el sueño amor por otro lado encontramos un discurso pobre en el sueño de ondas lentas es decir en el sueño amor podemos llegar a decir cosas con sentido aunque estos episodios pueden aparecer a cualquier edad normalmente se inician cuando el niño está en la edad preescolar en cuanto a la etiología del somniloquio infantil no es signo de un trastorno psicopatológico grave no obstante si el problema se mantiene en la edad adulta podría estar asociado a cuadros de ansiedad ahora pasamos al trastorno llamado hattachiocapitis nocturna este trastorno consiste en el balanceo rítmico de la cabeza de detrás adelante y hacia los lados y en algunos casos de todo el cuerpo ocurre normalmente antes de dormirse el sujeto o cuando está en la fase 1 o fase 2 del sueño la frecuencia de este tipo de movimientos oscila entre 60 y 70 veces por minuto en referencia a la duración en la mitad de los casos la duración del episodio suele ser de 15 minutos el hattachiocapitis nocturna ocurre sobre todo en lactantes especialmente entre los 8 y 24 meses de edad se han postulado diferentes explicaciones de la hattachiocapitis nocturna entre ellas tenemos factores de tensión emocional por ejemplo conflictos entre los padres presión en la escuela también tenemos acto que es un acto instintivo que busca la satisfacción y liberación de tensiones pero está claro que hace falta más investigación al respecto ahora pasamos al brucismo el brucismo asociado al sueño se caracteriza por una actividad rítmica de los músculos maceteros que provocan una serie de contracciones forzadas en la mandíbula superior y la inferior y una fricción de las superficies dentarias lo cual provoca un ruido muy molesto si esta fricción es muy frecuente puede terminar provocando un desgaste de los dientes e incluso alteraciones en la articulación temporomandibular estos episodios suelen aparecer en la fase 2 del sueño y en la transición entre las distintas fases el curso de este trastorno puede ser transitorio o crónico los sujetos que presentan brucismo suelen presentar dolores de cabeza y somnolencia durante el día aquí tenemos que en muchas ocasiones el paciente que rechina los dientes no tiene conciencia de este comportamiento en estos casos la queja de estos niños suele ser el dolor en las mandíbulas y además en la extrema sensibilidad de los dientes al despertar por la mañana por otro lado al realizarse un examen médico a estos niños se suele observar una rigidez en los músculos de masticación y un desgaste anormal en los dientes es decir estos pueden ser unos indicativos para saber que el niño padece brucismo para finalizar en referencia a la etiología del brucismo no existe acuerdo se han planteado hipótesis que consideran tanto factores psicológicos como estructuras anatómicas ahora pasamos a los trastornos del sueño relacionados con el ritmo cardíaco dentro de esta categoría se incluyen aquellos trastornos que están determinados por alteraciones del ritmo sueño vigilia en este caso vamos a comentar tres tipos de trastornos tenemos el insomnio relacionado con ciclo diferente a 24 horas tenemos el insomnio por pauta irregular de ciclo sueño vigilia y tenemos el insomnio por tendencia de sueño retrasada o insomnio por tendencia de sueño adelantada comenzamos con el insomnio relacionado con el ciclo diferente a 24 horas este tipo de pacientes presenta un ritmo sueño vigilia que no sigue las 24 horas habituales produciéndose una desincronización con el horario habitual del ambiente cuando el ritmo se acerca a 180 grados de desplazamiento con el ambiente el sujeto manifiesta somnolencia durante el día y una gran activación durante la noche a continuación de forma gradual el ritmo se sincroniza y nuevamente se desincroniza y así se va repitiendo este ciclo de sincronización y desincronización ahora pasamos al insomnio por pauta irregular del ciclo sueño vigilia este trastorno está presente en aquellos sujetos que no tienen un horario regular de acostarse entre los que cabe destacar la tripulación de vuelos intercontinentales y los trabajadores a turnos estos tipos de trabajadores por su situación laboral suelen tener unos desajustes totales para ir a dormir para ir a descansar para finalizar tenemos el insomnio por tendencia de sueño retrasada e insomnio por tendencia de sueño adelantada comenzamos con el insomnio por tendencia de sueño retrasada en este caso la fase del sueño del ritmo circadiano aparece más tarde en relación al horario normal de acostarse así el sujeto cuando se acuesta no se duerme y al levantarse se encuentra con sueño y muy cansado y por otro lado tenemos el insomnio por tendencia del sueño adelantada estos pacientes se levantan temprano por la mañana y se acuestan pronto puesto que a última hora de la tarde se sienten totalmente somnolientos ahora pasamos a los trastornos del sueño en la vejez y aquí tenemos que las quejas subjetivas sobre la calidad del sueño son más numerosas en ancianos que en adultos jóvenes se estima que entre un 25 y un 40 por ciento de la población de ancianos presenta trastornos del sueño la evaluación polisomnográfica del sueño en los ancianos indica que estos pasan más tiempo en la cama presenta una mayor latencia del sueño presenta mayor tiempo de vigilias nocturnas presenta una reducción del porcentaje de sueño de ondas lentas presenta un menor tiempo total del sueño y presenta modificaciones del ritmo circadiano de vigilia sueño por otro lado los trastornos respiratorios y los trastornos neuromusculares durante el sueño están especialmente relacionados con el envejecimiento así tenemos que la alteración respiratoria más importante es el síndrome de acné del sueño de hecho en las primeras investigaciones del síndrome de acné del sueño se utilizaron muestras de pacientes ancianos continuamos en referencia a los trastornos del sueño durante la vejez tenemos una difusión neuromuscular llamada mioclonus nocturno el mioclonus nocturno se refiere a la contracción muscular que produce sacudidas repetidas en las extremidades durante el sueño así la principal característica del mioclonus nocturno es su repetición a intervalos periódicos intercalando entre dichos intervalos periódicos la ausencia de movimientos en cuanto a la prevalencia del mioclonus nocturno se estima que afecta a un 34% de los sujetos con más de 60 años para finalizar podemos decir que aunque algunos de los trastornos del sueño pueden estar causados por factores exclusivamente fisiológicos o psicológicos la mayoría de ellos son en realidad el resultado de la combinación de ambos factores es decir tanto factores fisiológicos y psicológicos bueno con esto finalizó este resumen relacionado con los trastornos del sueño gracias gracias municipios saludo